Citaré una conversación entre Rómulo Betancourt y el doctor y general Roberto Vargas, ocurrido en el Huarico cuando Betancourt lo conoce en visita oficial siendo presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta conversación, esta pequeña conversación, refleja claramente el sentimiento que de una u otra forma movió y que privaba buena parte de la población y del liderazgo político con respecto a lo que significó la Revolución de Octubre. Cuando Betancourt lo conoce, le dice, doctor Vargas, siempre lo admiré, desde mi niñez, usted fue uno de los que supo arriesgarlo todo en la lucha contra el despotismo. Y el doctor Vargas le dijo, el gusto es mío, presidente Betancourt, lo felicito, porque el 18 de octubre de 1945 fue el día en que realmente murió Juan Luis Estrego.